hola hola queridos alumnos muy buenos días espero que ustedes se encuentren bien de salud a ver chicos vamos a pasar el tema número 12 vamos a profundizar el tema de lo que es adorismo vamos a ver la segunda parte con la aplicación pceint ya creo que la primera clase no quedó tan clave ya primero vamos a centrarnos básicamente qué consiste no hay porque utilizamos esa aplicación bien ese programa o mejor dicho ese procedimiento se utiliza básicamente para poder crear un programa ya un sistema entonces vamos a ver las fases los elementos necesarios que utilizamos para crear un programa primero vamos a hacer obviamente análisis del problema no todo toda acción parte de un problema no todo cambio parte de un problema de una necesidad analizamos el problema luego diseñamos el algoritmo procedimientos paso por paso cómo vamos a poder solucionar ese problema luego podríamos hacer la verificación manual del algoritmo no para verificar si funciona está bien determinado y todo ello luego de eso vamos a la codificación una vez que ya pasó ese procedimiento vamos a codificar en un programa puede ser un programa de de como se dice no un programa que crea programa cierto se le podría terminar así el coge de programación hay un montón en realidad depende mucho a aunque rubro se se abarca no puede ser de sistema diseño web y así etcétera etcétera no vamos a ir viendo luego más adelante luego también vamos a ver la parte de la ejecución del programa una vez que hemos codificado tal como dice el algoritmo vamos a ejecutar el programa ya y luego vamos a verificar si funciona el programa para finalmente digamos redactar o ya exportarlo y producir el programa esas son las fases del procedimiento de cómo uno puede crear un programa ese es el objetivo de los de los algoritmos bien chicos vamos a profundizar más el tema del algoritmo ya a ver vamos a hacer un punto muy importante en los que nos abarca en esa parte ya vamos a ver la definición vamos a ver también las características y vamos a ver las herramientas que se utiliza por ejemplo ver un algoritmo viene a ser un conjunto de instrucciones procedimientos que tú debes utilizar para poder solucionar un problema ya en nuestra vida cotidiana siempre estamos este establecido y siempre estamos al alcance de los algoritmos por ejemplo veces tienes un problema a ver tomamos el ejemplo de cómo aprobar un curso tienes un problema del curso no entiendes cómo harías un algoritmo primero tienes que identificar el problema no entiendo el curso luego de identificar vas a ver procedimientos fases de cómo solucionar cómo lo solucionarías uno puedes utilizar viendo vídeos en youtube y entenderla en la tarea puede ser una opción o la otra opción sería indicar al profesor que te vuelve a explicar o un tema de reforzamiento y esos puntos se le puede establecer como el algoritmo para poder crear un programa y todos los programas los sistemas la página o las aplicaciones los juegos esta base de algoritmos pues se le llama conjunto de instrucciones que conducen a la solución de un problema las características de un algoritmo debe estar preciso definido finito y obviamente de poseer entrada salida y proceso básicamente los tres puntos debe digamos contener un algoritmo ok preciso exacto y finito establecido las herramientas que se puede utilizar vamos a crear lo que es un diagrama de flujo que hemos visto en la clase pasada vamos a trabajar con los pseudocódigos los procedimientos de los procesos que se utilizan para poder este llegar a solucionar ese problema cierto y cada uno tiene sus definiciones mira un diagrama de flujo lo que hace es visionar o procesar identificar la gráfica del flujo de datos y obviamente esto va a tener un proceso de símbolos y líneas de flujo que básicamente hemos visto que tiene figuras no necesariamente tiene que cumplirse para poder generar un diagrama de flujo ya no puedo utilizar cualquier herramienta no puedo utilizar un círculo o un elipse no y que diría siempre las herramientas a las formas que nos ofrece bien en un pseudocódigo básicamente se le dice no con un lenguaje escrito pero en español o en inglés ese pseudocódigo permite la operación fácil al momento de generar o de programar se le dice también que es algo similar con un lenguaje de programas está bien entonces ahorita vamos a leer pseudocódigo y luego ya va a generar la parte del diagrama de flujo me parece y en una parte importante que debemos tener en cuenta es esto acerca de los símbolos gráficos de la parte de la aplicación de psaín bueno creo que ustedes ya saben cada uno de los elementos suma para esta multiplicación división equivalente más menos mayor menor no acá dice mayor igual que menor igual que diferente esos son los elementos que se pueden cruzar y eso lo vamos a ver desde la aplicación de psaín otra cosa que tenemos tener en cuenta chicos son las velas para poder trabajar al momento de crear un algoritmo miren los diagramas de flujo deben escribirse de arriba hacia abajo siempre ya de arriba hacia abajo tenemos que empezar los símbolos que unen con flecha se indica la dirección que fluye la información de proceso está bien se debe enviar el cruce de líneas y debe tener en cuenta que sólo se va a utilizar los conectores que sea necesario estricto para cada caso no se debe quitar las líneas de flujo todo debe estar conectado ten en cuenta ese punto ya todo texto escrito de un símbolo debe ser legible y preciso básicamente acá lo podemos utilizar es imposible puro verbo para identificar todo símbolo puede tener más de una línea de entrada excepto el símbolo final y te vamos a ver básicamente en el diseño bien acá tenemos un ejemplo miren en la parte izquierda estamos observando un diagrama de flujo cierto con todos los elementos necesarios las reglas que tienes que conocer empieza mira de la parte superior hasta la parte inferior inicio y tiene un fin todo debe estar unido no debe estar separado con las líneas y en la parte derecha tenemos un pseudo código lo cual se interpreta lo que hemos hecho acá mira por ejemplo la variable a bs h y real dice imprima te dice la pregunta digite la base y la altura del triángulo que hace en la parte del algoritmo captura la de que vencer la base y captura la h que vencer la altura y luego se trabaja con una variable se dice que la variable a el área ya el área va a ser va a ser igual a la parte de la base por altura sobre dos ya es como decir no la va a ser igual es como definir a va a tener este valor y me va a mostrar el resultado y acá es el ejemplo mira acá dice ingrese se determina la variable se define el proceso y se muestra el resultado y finaliza esto entonces vamos a la aplicación de pc int y vamos a ingresar a la aplicación de pc int ingresamos de inicio ya me imagino que tienen que descargar ustedes igual si no lo descargaron tienen que ver el vídeo de la clase pasada para poder ingresar vamos a dejar un pseudo código básicamente con esto más práctico ya chicos porque por ahí tienen problemas entramos acá profe no me sale no están diseñando no puedo profe entonces vamos a hacer con un pseudo código y ya va a generar el diagrama de flujo y vamos a crear un algoritmo donde nos permite identificar el número que ingresamos va a ser positivo o negativo le parece entonces vamos a poner acá el título vamos a asignarlo contra z y vamos a poner un número algoritmo por ejemplo de haber en determinar vamos a ver que nos queda determinar en guión bajo números ya está a un enter vamos a empezar primero básicamente con los datos no nos ha pido vamos a hacer que nos pregunte entonces para eso vamos por el escribir y en las expresiones vamos a hacer en con comillas vamos a ver que diga ingresa un número ingresar un número nos va a preguntar el sistema punticoma enter luego de ingresar el número el sistema que va a ser me pregunta eso ingresar un número era punticoma calla hay que llegar lo bien luego de eso de que yo ingreso un número x el sistema debe leer lo que estoy ingresando entonces voy a poner leer y vamos a poner acá podemos poner acá un número no por ejemplo sacar el número no vamos a abreviar no hay problema enter uno viene a ser la variable del dato del valor que yo voy a ingresar esa recepciona básicamente lee el número que yo voy a ingresar y vamos a aplicar una condicional para eso vamos a aplicar donde dice si entonces voy a hacer doble clic y vamos a trabajar con las expresiones y vamos a decir si el número que ha leído tiene que ser igual ya tiene que ser igual a esto de acá si el número que ha leído vamos a poner que sea mayor que cero para identificar si es un número positivo o negativo vamos a ver otra vez mayor que cero entonces esta es la acción va a escribir vamos a poner acá que nos muestre el resultado una expresión que nos diga si es el número es mayor que cero el número es positivo cero comillas punticoma y si no otra vez me muestre una acción vamos a poner acá escribir caso contrario y si no vamos a ver entre comillas el número es negativo cero comillas punticoma y ya está vamos a probar ejecutamos me dice ingreso el número vamos a poner un por ejemplo 18 enter me dice el número es positivo vamos a volver a probar y vamos a poner un número negativo menos 15 enter y me dice el número es negativo una vez que tenemos el código miren automáticamente ya genera el diagrama de flujo ahí está lo vamos a comparar y observe miren acá el algoritmo se llama determinar los números escribir siempre utilizan el número siempre utilizan esto de acá para poder escribir un dato la flechita de esta señalando mirar ok externamente y luego va a leer un número que viene a ser este número lee número la variable número y determina dice si número es mayor que cero entonces si es falso el número negativo si es verdad el número positivo y finaliza la parte del proceso listo básicamente es algo simple chicos lo guardan lo suelen guardar voy a poner nuevo otro elemento diferente y vamos a hacer otro ejemplo a ver vamos a hacer de las sumas ya como para sumar dos números para sumar está bien entonces para hacer una suma vamos a pedir dos datos de dos números entonces lo primero que me tiene que decir es escribir que me pregunte no ingresa ingresar el primer valor si hago comillas punto y coma luego va a leer y vamos a poner una variable vamos a ponerlo n1 nada más enter luego me vuelve a pedir otro dato y me dice ingresar el segundo valor si hago comillas punto y coma y luego va a determinar o va a leer n2 enter muy bien ahora acá hay una cosa muy importante miren acá no vamos a hacer la condicional si porque no va a tener ninguna condición para sumar simplemente va a sumar nada más está bien entonces que hacemos vamos a trabajar de la siguiente manera podemos crear o vamos a definir o asignar como se puede decir un valor presiono acá y dice la expresión mira variable vamos a ver que diga sum otra serie y acá sum o suma lo vamos a poner esto indica que estamos determinando como signo igual ya determina o asigna entonces suma lo vamos a poner es como decir no suma va a ser igual algo así lo vamos a interpretar a la variable n1 más la variable n2 punti coma ahí está luego me va a escribir un dato que diga la suma es dos puntos entre comillas cierro ok y vamos a poner el valor que se determinó lo que hemos asignado suma listo a ver vamos a ver dos puntos acá faltaba indicar en el punti coma a ver escribir la suma es vamos a quitarlo separamos un poquito por ver que ya está ahora sí la suma es suma entonces analizamos mira me pide un primer valor por ejemplo el primer valor vamos a poner el 7 entonces 7 va a ser el número 1 luego me pide el segundo valor voy a poner el 7 entonces va a ser 7 más 7 ¿cuánto es? 14 y ese 14 lo almacena acá y ese 14 se va a mostrar así probamos ya y en que es el primer valor ponemos 7 y que es el segundo valor 7 enter y mira la suma es 14 ¿me cuenta? algo simple voy a volver a ejecutar y vamos a ver otro valor más práctico más elevado ya vamos a ver 1234 más 1234 enter ahí está y presiona acá en el diagrama de flujo para generar observen cómo es la operación analícelo bien mira esa flechita que está hacia la parte externa viene a ser escribir esto lee ingresa lee todo lo que se escribe viene entre comillas ¿de acuerdo? simple y sencillo chicos ya intenten hacer acá hay varios elementos acá les voy a mostrar les voy a pasar ese archivo descarguen la plataforma por favor donde se pueden guiar lo que hemos hecho ahorita y ustedes me van a trabajar la pregunta 1 2 la 3 y la 4 ya este es el conces analícelo bien lean bien cómo lo puedes interpretar acá más o menos ya le puse mi idea eso me tiene que enviar chicos en una carpeta comprimida por favor ya tienen que saber ustedes cómo comprimir una carpeta y me lo tiene que enviar ya en todo caso me envía una foto cada uno en word pegado captura así ya pones su diagrama de flujos ese código al costadito lo capturas y lo puedes poner en word ya más práctico así para poder analizar oye chicos cuídense mucho hasta la siguiente clase bye bye